En mi mente soñaba ahora y adelante se ha grabado tu figura de botell haz la magia de tus labios rozagantes que acompaña tu dulce pucabe Mariposa del jardín de mi ser sueño que atesoras nuestros prados guaraní yo te imploro en mi canto pedigüeño que me quieras Tomasita a mí sin mí ¿Cuántas veces que tu encanto me tortura? ¡Ay, buceo cual demente se añomí! ¡Qué divina, qué hermosa criatura! ¿Cómo quiero que el destino me comprenda? ¡Ay, buceo cual demente se añomí! ¡Que la vida, que la suerte me sorprenda! ¡Ay, me sé, tomí, upen, embor, aljú! ¡Ay, me sé, tomí, upen, embor, aljú! En la roja de tus labios hay un hilo de dulzura Todo un mundo de tredura se ha encerrado en tu mirar Es un peño tibio y lecho el caudal de mi ventura Y es un templo de la hermosura, tu signo es angelical Muchachita tan graciosa, campesina para guardearme Eres tú la prosilaña de mi tierra guaraní Es por eso que te nombro, por doquiera que me vayas Y mi sueldo a tu playa llevará una tan gentil Eres tú reina morena en el altar y de mi cariño Y con ciegas serenillos yo te alabo mi canción Tú la incelta virgencita que derraman mi camino Como palenda del vecino, el más tierno y casto amor Con parales de negantes tus soñuelos que me hechizan Tus sereñas trenes docenas, el me daron mi ilusión Una gloria de mi vida, camposa campesina El motivo más sublime de mi canto y mi pasión ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Bailando junto con esa chila amada, sentí en mi pecho la tripuna esperanza, y esos amigos recuerdos de la infancia y es la maestra que bien me aconsejó. ¿Cómo olvidar el pepilla Guillermina si este tu cielo es tan azul divino? Y las estrellas aún más fulgurantes son manto eterno que cubre mi orfandad Yo soy uno de tus hijos que a la distancia siempre recuerda a lo escucho en mis oídos voces y cantos tan queridos Despertaba la mañana hasta el final del pajarito en arroyo los amores no es testigo de mi adiós Cuando menos yo pensaba encontrar en mi camino El bondado su destino se vendrá tremón a él Ete y caroete y tal vez por el desatino Desde que en el araquino en vos se me bajó Cuando menos yo pensaba saturarme de alegría Te llegaste un buen día, Santa Clara, Boca y Curú Me ambellé a la memoria como dulce melodía Y ya en regla es la armonía pura y perón Y ya en regla es la larea, Santa Clara, Boca y Curú Me ambellé a la memoria como dulce melodía Y ya en regla es la armonía pura y perón Onde yo pensaba solución Y ya se me bajó Y ya se me bajó Me ambellé a la memoria como dulce witness Y ya en regla es la которая Es que nunca yo esperaba del vecino esta suerte Bendicioso me convierte, será el cura mañete De tu reina sema él y te querré hasta la muerte Hasta quedarme inerte, oh, yo piense de él Yo te juro reina mía que no habrá un solo hombre En su preso a ti te nombre, mundo tuiza, cuella, ver En mi mente llevaré tu recuerdo aunque me asombre Y en mis labios yo te nombre, a la mano y te perder Misira, misira y cuáñete Quédate, a la última vez que me asombre Y en mis labios yo te perdonan Pero te juro reina mía que no habrá un solo hombre Y en mi mente van a decir, no habrá un solo hombre Y ya está en mis labios yo te perder O sea que yo te perderé Y ya está en mis labios yo te perderé Yo te perdonan los conozco Y ya está en mis labios yo te perderé ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!